Séptima agrupación de este tercer día de preliminares, otra de las novedades de este año. Aquí mi amigo Marcos Monge, que es director de esta agrupación, al fondo a la derecha, ya veremos lo que es, porque no hemos querido desvelarlo, que este año se ha propuesto sacar cosas nuevas y venga, venga, y ahora me pone en la radio, y ahora no sé qué, Marcos, al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, este año la verdad que las iniciativas no paran, ¿eh? No paran, yo no sé de dónde sacáis el tiempo. Es una chirigota femenina al completo con gente que viene de comparsa, niñas que vienen de comparsa, niñas que no han cantado nunca y que se estrenan este año, ¿no? Sí, tenemos gente que ha salido con el Vera, la comparsa del Vera algunos años, tenemos gente que ha salido con la Cosqui algunos años y gente nueva. Así que, nada, estupendo, el grupo está muy contento, muy entusiasmado, nerviosa, que el primer día siempre en la prelimina te pone un poquito nervioso, pero vamos, muy bien. ¿Cómo ha sido esa fusión de voces y de gente de una comparsa, de una chirigota, de no cantar nada? Pues nada, surgió la idea de una chirigota, eran amigas mías prácticamente, que dijeron, ¿por qué no vas a ser una chirigota? Me lo propusieron, y yo la verdad que tenía muchas ganas de escribir chirigota, he estado siempre con la comparsa y tenía ganas de escribir chirigota, y este año me he echado adelante. ¿Qué cambia de escribir para una chirigota femenina a escribir para una comparsa masculina? Hombre, cambia sobre todo la modalidad, es diferente, las letras de comparsa suelen ser más serias, entre comillas, quizás más reivindicativas, también las de chirigota igualmente, pero cambia, el estilo es diferente, buscan más el humor, siempre la chirigota. ¿Y entre los sesos también cambia a la hora de escribir, a la hora de la pluma, cuando es una mujer la que lo tiene que cantar en vez de un hombre? Cambia sobre todo cuando lo escribe un hombre, porque tienes que tener tacto y tocar los distintos temas que se tocan en el repertorio desde el punto de vista de una mujer. ¿Qué valoración haces tú de esos ensayos que han tenido estas fenómenas? Yo muy buenas. Por cierto, los disfraces, ¿he visto alguna? ¿Qué trabajito? Ustedes van a ver, ocupan el escenario y medio, escenario y medio ocupan. Los trajes son muy grandes, pero muy a tipo y muy bien hechos. Si no, nos van a sorprender. Yo creo que sí, a ver. ¿Qué destacamos del repertorio de hoy? Yo creo que es una chirigota que va muy bien cantada y que tiene puntos graciosos, bastantes puntos graciosos. Espero que tenga buena acogida por parte del público y que la gente disfrute mucho de los seis meses de ensayo. Seis meses de ensayo y hoy vamos a ver una pequeñita muestra. Si todo sale bien, la muestra completa la veremos en semifinales, pero hoy les vamos a sacar esa sonrisita con los cuplés. De al fondo a la derecha, chirigota nueva femenina, en este caso de Marcos Monge. Gracias y suerte. Gracias a ti, Maríjana.